¡Hola a todos y amas al canal! Para los que no conocéis, me llamo Alba y en este canal encontré especialmente DIYs Hoy os traigo un vídeo muy especial y es que ya somos 50.000 suscriptores en el canal Es impresionante como de rápido hemos crecido y estoy muy agradecida, la verdad Por eso hoy os traigo este vídeo tan especial Voy a hacer 50 DIYs en 24 horas Sinceramente no suelo hacer más de 3 DIYs entre 2 días, digamos Así que es un reto para mí Me va a ir muy bien porque creo que soy muy lenta a veces porque me pongo a mirar series, Instagram, no sé qué y me entretengo mucho Así que quiero hacer este reto para ver si soy posible Deseo que el vídeo no sea ningún clickbait pero no, no lo será Sea como sea, no lo será Ahora mismo son las 7.51 No sé si lo veis 7.51 Así que tengo hasta las 7.51 de mañana Aunque tengo que terminar antes porque mañana me voy a ir a mis abuelos y me tengo que hacer las maletas, prepararme y todo Pero bueno, eso es todo Espero que os guste mucho el vídeo Que si no os gustan las ideas porque son muy simples que al menos os entretenga Y dicho esto, empecemos con los tutoriales Para empezar vamos a hacer una funda de móvil Necesitaremos una funda de móvil Tijeras y pegamento Y muchísimas tintas de colores Esta primera idea es muy simple ya que consiste únicamente en pegar tintas de colores en una funda de móvil Cuando digo cintas también me refiero a trocitos de cuerda de lana, trencitas, pompones o cualquier cosa que se os pase por la cabeza Las cintas, como veréis las pegué con pegamento aunque también podéis utilizar por ejemplo silicona Ya he terminado el primer DIY Me gusta muchísimo pero he tardado mucho rato porque ya son las 8.45 Pero bueno, a partir de ahora ya me pongo las pilas y voy a tope No es que se tarde en no haberlo sino que en colocar los focos la mesa la cámara que ahora está aquí después está encima de la mesa pues estoy mucho rato pero bueno, ahora ya vamos a ir a saco Para el siguiente DIY necesitaremos unas sandalias viejas un trocito de tela de pela y silicona caliente o pegamento Para esta segunda idea empezaremos midiendo la anchura y la altura de la tira de las sandalias Después sumaremos 4 centímetros a esas dos medidas y las marcaremos y recortaremos en la tela Una vez recortada pegaremos la tela en las sandalias con mucha, mucha, mucha silicona o pegamento Nos aseguraremos que las orillas de la tela queden bien pegadas hacia adentro y ya lo tendremos hecho Para hacer el bolso empezaremos doblando una alfombra por la mitad y haciendo una costura a cada lado Una vez cosido haremos esto que estáis viendo en las orillas y lo coseremos Una vez cosido y girado elegiremos dos asas las que más nos gusten y las coseremos en el lugar deseado En mi caso podríamos decir que un poquito por debajo de lo normal Para hacer el collar cortaremos un trocito de cinta a la medida de nuestro cuello y le aplastaremos una chafa a cada lado A continuación cogeremos un trocito de cadena de la medida deseada y la colocaremos juntamente con la cinta y un cierre en una anilla Para decorar la cadena enhebraremos a esta una piedrecita o lo que queramos Finalmente colocaremos la cadena y la cinta en una anilla la cerraremos y ya lo tendremos hecho Ahora viene un par de DIYs que ni siquiera haría falta que os explique ya que el primero consiste únicamente en cubrir una letra con purpurina plateada y el segundo en grapar dos cuerdas en un marco para colgar fotografías Así de fáciles son A continuación vamos a hacer un par de DIYs dobles porque ya que os traigo tantas ideas repetiré un par Para las libretas empezaremos cortando dos cartulinas de 20 por 10 centímetros Una vez hecho cortaremos varias hojas a 9 por 9 centímetros Las medidas obviamente que las podéis modificar Estoy segura que lo repito en todos los vídeos pero haced los DIYs a vuestro gusto y estilo ya que de este modo el resultado os encantará Una vez tengamos las cartulinas dobladas en tres partes les colocaremos las hojas dentro tal y como veis en el vídeo y las graparemos Una vez grapadas las decoraremos a nuestro gusto y ya tendremos el DIY hecho El segundo DIY doble son un par de coleteros Para hacerlos cortaremos dos trozos de tela de 9 por 45 centímetros Los doblaremos por la mitad y los coseremos tal y como veis en el vídeo Una vez cosidos giraremos la tela dejando la costura en la parte interior cortaremos dos gomas de aproximadamente unos 18 centímetros y con la ayuda de un imperdible las pasaremos por el interior de las telas Una vez hayamos cosido la goma uniremos el principio y el final de la tela con unas puntadas y ya tendremos hechos dos coleteros monísimos y súper baratos Antes de ir a comer haremos una camiseta tie-dye que sinceramente no ha quedado como quería así que seguramente más adelante la repetiré porque es una camiseta que realmente quería que me quedase bien Como habéis visto lo único que debemos hacer es doblar la camiseta haciendo una especie de acordeón anudarle unas gomas dejando la misma medida bueno la misma distancia entre ellas y una vez hecho hacer el mejunje del tinte y dejar la camiseta en remojo Hola de nuevo ya podemos estar aquí he ido a comer son las tres y media ya llevamos siete horas y media creo y he hecho diez DIYs bueno con este que tengo aquí la camiseta amarilla creo que son once ya o diez bueno estará escrito en la pantalla no lo sé y bueno me está gustando mucho hacer este reto porque mi vida había sido tan productiva en una mañana o sea estos vídeos son los típicos que subiría más Instagram porque son más cortitos pero en mi vida había hecho tantos seguidos la verdad estoy muy feliz de ver que soy tan productiva cuando quiero y bueno ah sí el vídeo creo que lo voy a partir en dos ya os lo diré porque ya llevo acabo de mirar llevo grabadas 30 gigas y mi editor va a explotar si le pongo muchísimas más pero ya lo veremos depende de cuántas salgan al final decidimos bueno no me enrollo más que tengo que terminar el reto y lo quiero cumplir y quiero estar orgullosa de mí así que nada voy a quitar la guayaquí y a continuar para empezar la tarde haremos un DIY súper fácil que consiste únicamente en decorar unas gafas con cintas de colores no sé si os habéis fijado pero realmente adoro estas cintas bordadas porque convierten cualquier objeto común aburrido que todo el mundo tiene en algo súper especial único y personal cuando empieza a llegar otoño me encanta llevar turbantes así que vamos a hacer un par para primera idea cortaremos dos rectángulos de 59 x 20 cm los doblaremos por la mitad y los coseremos una vez girados doblaremos una de las dos cintas por la mitad tal y como veis en el vídeo y haremos una costura dejando unos 3 cm sin coser ahora abriremos la pieza pasaremos por el agujero la otra tira hilaremos las mismas costuras que hemos hecho en la tira anterior finalmente encaremos las tiras y las coseremos para el siguiente DIY que es mucho más fácil empezaremos doblando por la mitad y cosiendo una tira de 59 x 23 cm una vez cosida giraremos la pieza y haremos un nudo simple en el medio finalmente uniremos con una costura el inicio y el final de la tira y ya lo tendremos hecho ahora haremos otra camiseta tie-dye que si os estoy sincera tampoco me convence para esta idea lo que vamos a hacer es verter la mezcla de fijador encima de la camiseta mojada colocar mucho, mucho, mucho hielo luego tinte diferentes colores dejarlo reposar hora y medio bajo el sol y una vez el hielo se deshecho lavar la camiseta con abundante agua la siguiente idea es algo que acostumbro hacer con mis libretas y es forrarlas con tela adoro escribir dibujar pegar recortes y me gusta que las libretas que uso sean únicas para que de este modo no solamente sean bonitas sino que las distinga con facilidad este DIY no os lo estoy contando detalladamente ya que se trata únicamente en cortar un trozo de tela unos 4 centímetros más grande que la superficie que queramos cubrir pegarla con mucha, mucha, mucha cola blanca y hacer unos cortitos en las esquinas para pegarlas hacia adentro y que el resultado quede mucho más profesional ahora vamos a hacer tres versiones de clips todos ellos muy fáciles la primera versión consiste en coger brillantes y pegarlos en un clip así de fácil la segunda idea en hacer algo muy parecido pero usando pegamento para pegar brillantes avalorios botones o lo que se nos ocurra la penúltima idea consiste en pegar purpurina en un clip usando cola blanca y la última idea en colocar los avalorios en el clip enrollándolos con un trozo de alambre para esta idea cogeremos dos monturas de aro y les quitaremos esa pieza que habéis visto en el vídeo a continuación enhebraremos una chafa un avalorio una chafa y terminaremos de rellenar todo el aro con avalorios de los colores y medidas que deseemos a continuación pasaremos el alambre por dentro de las bolitas donde las chafas y las chafaremos finalmente pegaremos los pendientes en los aros y ya lo tendremos hecho hola a todos bienvenidos de nuevo ya llevamos nada más y nada menos que 12 horas haciendo DIY estoy en un punto que me duele todo o sea la espalda la tengo destrozada así que me veo obligada a cambiar los planes aunque esté sonriendo me duele muchísimo la verdad así que tengo que hacer algún cambio y lo que voy a hacer es hacer los 50 DIY pero en dos días hoy he hecho 12 horas justas y mañana haré 12 horas más de momento llevo 20 DIY o 19 no lo sé así que mañana tendré que hacer 30 o 31 no sé cómo lo haré pero lo conseguiré porque lo quiero conseguir y bueno espero que os esté gustando mucho el vídeo y nos vemos mañana para empezar el día haremos un collar del mundo los collares brazaletes tobilleras de este estilo están súper de moda así que finalmente he comprado la pieza online y me lo he hecho para el 23rd DIY haremos un bolso muy glamuroso por así decirlo para empezar cogeremos una cajita de madera y le pegaremos brillantes o avalóreos en una de las caras yo he pegado solamente en una porque no tenía más brillantes pero lo guay creo que sería cubrir toda la superficie de la caja una vez hecho haremos un agujero en cada lado de la caja con mucho cuidado que no nos resbale doblaremos un trocito de alambre lo pasaremos por la cadena después por el agujero y lo pegaremos dentro de la cajita haremos lo mismo en el otro lado y ya lo tendremos hecho finalmente hemos llegado a los dos últimos DIYs del vídeo estos consisten únicamente en pegar en pegar un trozo de washi tape a unos lápices para decorarlos sé que es una idea muy simple pero como debía hacer 25 DIYs más en 10 horas y media necesitaba hacer algún que otro DIY súper rápido acabo de terminar el vídeo espero que os guste mucho y nos vemos la semana que viene con el próximo adiós adiós